Hola a todos, quiero dejarles un lindo mensaje de Navidad en mi perfil. Quiero comenzar agradeciéndoles, es la mejor forma de comenzar. Y bueno, quiero agradecerles de verdad por cada uno de sus mensajes de aliento, por haber dejado que mi situación dolorosa entre en sus casas, por haber mostrado tanta empatía conmigo. Créanme que leo cada uno de sus mensajes, de sus testimonios de amor, leo cada una de sus oraciones. Muchísimas gracias, no saben cuánto me ayudan, cuánta paz nos dan. Y digo nos dan porque todo lo que ustedes me dan a mí, yo se lo transmito a Mateo. En serio, muchísimas gracias. Gracias por abrir su corazón y darnos una mano, amiga. Sea en oración, sea con los regalitos que nos hacen llegar, las estampitas, los rosarios, cada mensaje, en serio, muchísimas gracias. Sé que esta Navidad va a ser diferente para muchos. Hemos vivido dos años de pandemia durísimos. Sé que habrán mesas compuestos llenos, bendito sea Dios, y habrán mesas compuestos vacíos. Pero en ambos casos, quiero decir a las personas que no dejen de vivir esta Navidad maravillosa y como tiene que ser, con el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Y quiero decirte a ti, a la persona que esté pasando una situación dolorosa, como yo, o como la mía, no importa la situación que sea, por más oscura que se vea, o por más oscura que se vea, hoy te invito a que disfrutes de tu Navidad. Disfrútala, disfrútala con gratitud de las personas que aún puedes abrazar. Si ustedes tienen a las personas ahí para abrazarlas físicamente, bueno, pues, haganlo. Y si no, abrácenlas con el alma. Pero no dejen de disfrutar de esta Navidad. Si es posible, háganlo. No se sientan culpables de reír, no se sientan culpables de disfrutar, de vivir, de abrir regalos. Disfrutan de estos momentos. Porque de estos momentos es de donde uno se agarra para recargar energía. Así que los invito a disfrutar de una Navidad maravillosa. Una Navidad en la que el sentido sea que ustedes puedan entregarle al Señor un corazón maravilloso, un corazón perato, un corazón que le pueda pedir a Él cualquier locura. Oye, escuché esa frase y me encantó, que es un Dios de locuras, un Dios de milagros. Entonces, que hoy Jesús nazca en tu corazón y tú puedas pedir cualquier locura que se te ocurra. En cuanto tú seas feliz, todo, todo se tornará a tu favor. Y eso lo puedes lograr con Dios en tu corazón. Así que te invito, sin culpa y sin pensar mucho, solo disfruta de esta fecha maravillosa con las personas que aún puedes abrazar. En todo este tiempo he conocido a un Dios maravilloso, un Dios de milagros, un Dios de amor, un Dios que ya conocía, pero ahora lo tengo y lo siento más cerca que nunca. Te invito a que lo conozcas. Y para terminar este video, a ti que me estás viendo, quiero pedirte algo. No importa la creación, no importa la religión. Quiero pedirte que hoy a las 12 de la noche, levantes tus manos y con un corazón puro y lleno de fe y lleno de ilusión, tú pidas por ese anhelo más grande de tu corazón. Lo que será concebido. Porque hoy tenemos que aprovechar esta maravillosa fecha, en que el niño de Jesús nace en cada uno de nuestros corazones, para pedir, pedir con todas nuestras fuerzas. Hoy día tus plegares van a ser escuchadas. Te invito a disfrutar de esta Navidad. Te invito a pedir por mí, si es que lo deseas, por mi Mateito, por cada compañerito de UCI y de Mateo, porque cada madre, porque cada familia pueda disfrutar de esta Navidad y porque mañana se levanta con un maravilloso milagro. Te quiero pedir por eso. Haz esto conmigo. Acuérdate de mis palabras hoy en la noche. Te quiero agradecer por todo tu apoyo. Y si hoy día en la noche vas a disfrutar, bueno, pues disfruta. Pásale increíble. Te quiero muchísimo. Feliz Navidad.